La lucha electoral, ese pulso a pulso que vemos a diario desde que inició este año, es más notorio cada vez y va avanzando en la medida que se acercan las elecciones presidenciales. Hacia allá vamos en base a esta experiencia reciente de comicios municipales donde fueron elegidas las autoridades locales, pero ahora se incrementan estas decisiones finales que van a poner fin a los problemas electorales y a las competencias. ¿En eso estamos todos los dominicanos en estos momentos? Claro, sí. Imagínate, muchas expectativas después de los resultados de las elecciones municipales. Siempre es bueno considerar en estos exámenes en qué contextos se producen no solamente las elecciones que pasaron sino las que vienen también, es decir, haciendo comparaciones con el pasado. Siempre son útiles para saber en qué medida una democracia avanza, se fortalece o da respuestas a necesidades de la sociedad. Por ejemplo, en esas que pasaron, hubo el fenómeno de que el nivel de abstención fue muy fuerte en relación con lo que son los promedios habituales para este tipo de elecciones. Bueno, claro, ahora hacia las elecciones de mayo, presidenciales y congresuales, se espera, bueno, que haya una motivación mayor, que haya una participación mayor. Entonces, un detalle importante que pone, digamos, en la mesa de relieve el futuro de la democracia es hasta dónde la atomización política, la atomización de los partidos es un elemento que contribuye al fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque fíjate que de 34 partidos, o sea, formalmente reconocidos y a los cuales el Estado tiene que dar una asignación de mucho dinero, de muchos millones, de esos 34, solamente 10 pudieron sacar la votación necesaria para mantenerse un poco en el nivel de reconocimiento, pero el resto, el resto quedó sin nada. Sí, eso hay que repensarlo. Sí, hay que repensarlo. O sea, ¿qué puede estar pasando? Es decir, estamos yendo, estamos asistiendo a un escenario de polarización política, o sea, que la gente vuelva otra vez a, digamos, al bipartidismo o tripartidismo, qué sé yo, o sea, pero que todo se reparte entre dos o tres partidos para ver cómo se motivó. Entonces, tal vez hay un factor que yo creo que no se tomó en cuenta en esta oportunidad. O sea, en el análisis de las últimas elecciones, no, que hubo mucha tensión, todo eso, que hubo mucha compra de votos, pero hay que ver que ese proceso fue precedido de un intenso transfugismo de todos los partidos. O sea, que eso no se había visto, o sea, no se había visto antes, que decían, y ahora pasan los miembros de este partido a este grupo, y ahora se va el alcalde, ahora se va esto, y en todo el país se estaba produciendo eso. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué punto, este, digamos, este reciclaje de lealtades políticas, vamos a decir, si le pueden, tres comillas, pudo haber influido en una desmotivación del electorado? Porque, por ejemplo, dice, yo voté por Wendy para que Wendy sea mi alcaldesa en tal sitio. Yo creo en ella, y ella es de este partido, tal vez, ella me atrajo, me enroló en su partido, y yo he trabajado con ella, pero de repente, antes de las elecciones, Wendy se pasa a otro partido. Bueno, entonces, esa masa puede seguir contigo, pero no sigue con el partido. Con el enredo. Exacto, se queda con un enredo. Me vamos con la figura carismática, pero yo mis huevos y mis huevos no los tengo aquí, de este partido, que aquí, que mi papá, o mi tío, o mi hermano, qué sé yo. Entonces, ¿hasta qué punto ese proceso pudo haber influido en, digamos, restarle relevancia, restarle importancia a esa cita del pueblo con la democracia y las voluntades populares? Sí, sí. Porque para tú tener autoridades del estatus, tú tienes que ejercer tu derecho de voto. Claro, libremente, con transparencia. Sí, bueno, mira... Más o menos eso es lo que yo me pongo a ver después, que todo el mundo ha hablado sobre... Sí, claro, porque hay que verlo en frío eso, sin apasionamiento y de manera objetiva, porque el periodista ahí es que tiene que estar, con un foco mirándolo todo y sin inclinaciones. Mira, yo lo apunté también en tres focos diferentes. La abstención fue lo que más me llamó la atención, también el manejo de los partidos políticos y el proceso electoral, y el comportamiento del presidente de la República y los presidentes de los partidos. Y la compra del voto que fue muy visible también, que la OEA lo denunció. Sí, eso es un incidente, ¿verdad? Entonces, respecto a la abstención, Miguel, que tú señalas, que fue un poco mayor esta vez que en otras anteriores, aunque se prevía que iba a ser lenta, eso coincide con lo que nosotros predeterminamos en este mismo programa, dijimos que puede ser que no haya una votación masiva, porque los candidatos no hicieron las debidas promociones y presentaciones de proyectos, presentaciones de lo que van a hacer, inclusive, y lo vimos, o sea, lo visualizamos antes. Mucha gente fue a votar por un alcalde, por un regidor que no conocía, y fueron a votar por un funcionario que no sabían por dónde se iba a inclinar, porque hay alcaldes que se inclinan por recoger basura, otros le dan importancia a los alcantarillados, otros para el ornato y embellece la ciudad, hacen parques, hacen cosas, pero la población, como dijimos, no estaba tan enterada de qué era lo que iban a hacer, y a eso es que yo atribuyo más la abstención, porque no se sentían representados. Exacto, ¿qué va a ser este? Porque tampoco no han dicho nada. No, la gente tenía que votar. Estaban votando a la cieguita. Inclusive a la gente que trabaja en el gobierno, usted tiene que votar, ejercer el derecho, ¿verdad? Y aportar a la democracia muy bien, pero ¿por quién voy a votar? Si no sé bien lo que va a pasar. Mira, perdón, ¿por quién? ¿Y por qué? Yo creo que usted dice... ¿Y por qué? Sí, ¿por qué tengo que votar? ¿Y por qué tengo que votar obligatoriamente? Salir de mi casa temprano, hacer una fila, coger calor. O para qué. A pesar de que se hizo un excelente trabajo en la Junta de Orientación, pero se hizo un trabajo de orientación sobre el proceso, pero no sobre la oferta de candidatos, ni las cualidades y perfiles que pudieran tener esos candidatos. Eso hay que seguirlo trabajando y estas elecciones lo demostraron. El segundo aspecto es el proceso electoral, la compra de votos, lo que siempre se dijo, estos comentarios de la competencia, de que el gobierno hizo hasta lo imposible por obtener los resultados que tuvo, y ese manejo de las autoridades actuales, de defenderse, diciendo que esos comentarios sobre la compra y no compra de votos es producto de la derrota, ¿verdad? Al verse derrotado, pues bueno, tenemos que señalar algo negativo. Eso, lo que hay que ver, cómo la población lo visualiza, lo ve como algo normal dentro de los procesos, cómo lo hacemos. Y entonces, esta debilidad de los partidos, de que no obtienen los suficientes votos, entonces, porque mucha gente, Miguel, escuché visualmente, que decían, yo voy a votar porque me van a dar algo. Entonces, los pobres partidos pequeños, aunque tengan familiares, tengan amigos de los candidatos de partidos pequeños, no votan por ellos, porque es que este da más. ¿Quién da más? ¿Con quién me voy? ¿O quién puede ganar? Existe el criterio. ¿A qué yo voy a votar por mi amigo Miguel, si este es el que va a ganar? Entonces, ahí los partidos pequeños quedaron aplastados. Y eso hay que reconsiderarlo, replantearlo, a nivel general, a nivel de junta, a nivel de partidos, a nivel de políticos. ¿Qué hacer para que ese dinero que se dio ahí no se haya perdido, sino que realmente se emplee lo que realmente funciona o se siga con las alianzas? Y el tercer aspecto que me llamaba la atención, Miguel, es la reacción de los presidentes, los presidentes de los partidos, ¿verdad? Las cabezas, los líderes de cada partido ante los procesos electorales. Tú sabes que se criticó mucho que el presidente Luis Abinader quisiera hacer un discurso a la nación en calidad de presidente cuando se estaban celebrando unas elecciones. No, en el momento de los cómputos que estaban haciendo las elecciones. En el momento de los cómputos. Ok, eso fue reconsiderado y muy bien, de personas cautas y que le dan muchos puntos al presidente. Es una persona que todos sabemos que es nueva en el gobierno, es su primer gobierno y va sobre rueda mejorando. Entonces, los otros presidentes de los partidos también querían hacer lo mismo y de hecho lo hicieron al día siguiente. O sea, cada presidente representó su partido, sus candidatos y hubo una participación muy importante y de refuerzo sobre esos partidos que está muy bien, no está mal, pero los candidatos, señores, deberían tener más autonomía y más fuerza porque por eso es que hay tanto enredo con los gobiernos. Porque si el gobierno local, como dice su nombre, es un gobierno local, debería tener suficiente fuerza para hablar y para dirigir. Entonces, ¿por qué los presidentes de los partidos tienen que darle tanto respaldo? Porque están flojos, eso hay que decirlo. Las autoridades municipales están flojas y siempre necesitan un apoyo. Eso ocurrió, ese fue un estilo también que caracterizó la campaña. Ahora que estábamos hablando al principio, o sea, los candidatos presidenciales, perdón, los candidatos presidenciales jugaron un papel más activo que los candidatos municipales. Todos. Entonces, fíjate que todos tenían que ir a la jurisdicción, a los municipios, a promover a otro candidato. Entonces, tal vez, ahora que uno se da cuenta, ¿hasta qué punto el protagonismo de los candidatos presidenciales apabulló un poco el de los candidatos municipales que son los que van a gobernar esos pueblos? Entonces, nada, pero todo eso hay que estudiarlo después, pero lo fundamental es que después de este proceso y el que viene, la sociedad dominicana tiene que hacerse un examen muy sereno de cuál es el sistema de partidos apropiado para proteger la democracia en una etapa de muchos peligros. O sea, para la democracia, es decir, las instituciones del Estado, la esencia de vida en libertad de un sistema porque de lo contrario, si se sigue perdiendo, si los partidos siguen perdiendo valor, siguen perdiendo incidencia, entonces quedará una sociedad, digamos, ahí como dicen los downfragos, hacia dónde vamos y eso es importante, o sea, los partidos tienen que hacer un esfuerzo serio, responsable, decir, bueno, vamos a preservar estructuralmente nuestras organizaciones, sí, pero qué papel tenemos que jugar frente a la sociedad y frente a todos los peligros y desafíos que hay en este mundo moderno. Así es, señores, nosotros seguimos en un momentito comentando más sobre el periodismo.